Volamos hasta la región de Phuket, en Tailandia, para conocer una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Personajes como James Bond o Leonardo DiCaprio las han popularizado aún más. Bienvenidos a las islas más famosas de Tailandia. Islas Kopit. Hola hermanos, ahorita estamos en el embarcadero, por así decirlo, de esta aventura a las islas Vipi. Comenzamos esta aventura desde muy temprano, en una van que pasó por nosotros al hostal, en Batong, y de ahí nos hicimos unos 30 minutos de camino hacia el puerto. Que son súper populares, la neta son unas islas que se han vuelto muy virales, porque son de otro mundo. ¿Por qué? Porque estas islas, a diferencia de unas islas normales alrededor del mundo, esas islas son como montañas en medio del mar. Es raro de explicarlo, pero ya lo verán, es una belleza natural muy grande, y hay diferentes maneras de ir. Una de las más populares y más famosas es ir en un barco de cola larga, que ese es manual, o sea, alguien va remando, hay un carnal que te va remando, pero te tardas más, entonces necesitas más horas para visitarlo. Es más instagrameable, eso sí, pero te tardas más horas. Lo que yo les recomiendo es que si no quieren esa foto instagrameable, ese video instagrameable, mejor vayan en un barco motorizado, en un yate. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, para poder visitar más cosas y yo poderles enseñar más cosas, que al final para eso es este video, ¿no? Para que también vengan conmigo y vean todo lo que hay. De la neta estoy bien perro emocionado porque, sí. Nuestro itinerario consiste en llegar a la isla Kofifi, visitar la emblemática y super popular Maya Bay, lugar donde se grabó la película de DiCaprio, para luego rodear la isla y ver la imponente vista de la laguna Pile. Después de eso pasaríamos por las cuevas de los vikingos. También visitaríamos de lejos la isla de los monos, para luego desayunar y descansar en Tonsai Beach. Y una vez con energía, iríamos a hacer snorkel en la misma isla de Kofifi Don, para finalmente llegar a descansar una hora más en la isla Virgen de Bambu. Ok, ya estamos listos, yo tengo aquí mi chalequito y vamos a estar una hora en camino, una hora de camino para llegar a las islas, es mucho. Yo me vine en un asiento VIP, literalmente no tengo a nadie al lado de mí, las demás personas de atrás sí vienen juntas, como pueden darse cuenta. Yo vengo solo, me tocó este asiento, pero es VIP. Malo, no voy a poder hablar con más personas. Bueno, nadie me va a estar hablando y me va a marear, porque a mí cuando me hablen mucho me mareo, no sé si a ustedes también les pasa. Así que bueno, vamos una hora y estas son las vistas del barco. A ver, también partes buenas y partes malas. Yo no sabía que era un barco así. Está feo que tenga todo esto que te bloquea la vista. Digo, esto es para que no te dé el sol y todo eso. Y las vistas naturales son solamente esta rendijita de aquí. Tras una hora en mar adentro, comenzamos a visualizar la imponente isla de Kofifi Lee y nuestro momento de bajar a ella comenzaba. Y en ese momento, al desembarcar, yo sentía algo que jamás antes había sentido en un destino turístico. Sentía como si estuviera en una película de aventura. Ok, hemos llegado. Había marea bastante agitada. Estaba a dos momentos de vomitar. La emoción seguía. Y es que desembarcábamos en una isla como si fuera la mismísima isla de King Kong. De verdad me sentía yo en una película. Apenas estamos llegando y tan solo sorprende el hecho de pensar que estamos en una isla que está remota. Y que sí, ahorita es turístico y todo, pero que en algún momento no lo fue. Y pensar que hay otras que no son turísticas y no están abiertas al público. Todo solamente de pensar en eso, wow, o sea, ¿cómo van a ser las otras? El lugar era simplemente imponente y surreal. Nosotros éramos dos extraños en esa isla tan frondosa e inexplorable. Solamente de andar por aquí, si dices, a la madre, claro que aquí podría ser una película de James Bond y Indiana Jones. Que de hecho sí hay una isla muy popular en donde se filmó James Bond. Ahora sí, oficialmente empieza esta aventura. Tenemos como 40 minutos aprox para explorar esto, pero vean esto. Ahora lo que me sigue traumando bastante es que todavía sigue diciendo las rutas de evacuación. Y estoy en una isla, aquí no hay para dónde correr, entonces me sigue dando ahí cosilla, miren. Esta zona del mundo es muy propensa a tsunamis. De hecho, aquí sucedió el gran tsunami del 2004, del que se hicieron muchas películas. Literalmente estamos pasando por sobre la jungla. Nos dijeron que evidentemente no nos podemos salir, hay un caminito en el que vamos todos siguiendo. No nos podemos salir de aquí, digo, te puedes salir. No está infraccionado, pero dice que tengamos cuidado porque hay serpientes venenosas por aquí. Y sí lo creo. La neta es que lo único que está explorado en esta isla por el hombre es solamente un caminito. Fuera de ahí no hay otra cosa explorada. No hay de qué tiendas, no hay de qué cafetería, no hay nada. Entonces sí, es un poquito de miedo el hecho de que sin querer doblas mal a la derecha o a la izquierda. Uff, ahora sí vas a ver una película del mismísimo Indiana Jones. Estábamos a unos cuantos metros de ver por primera vez la playa secreta con nuestros ojos. Y con ustedes, la maravilla de Tailandia. Madre, guau. Qué hermoso lugar, es increíble. O sea, este lugar es tan insagrameable. Y ya veo por qué. Es que no es normal que esto sea una formación natural. Una formación de una isla natural. Una isla como que en montañas. Aquí en el mar de Tailandia. Guau. Guau, qué hermoso. La arena es blanca, blanca, blanca. Y vean lo que tengo enfrente de mí. ¡Qué hermoso! El paraíso que tantas veces vi en fotos y videos, lo tenía ahí, a mis pies. Un lugar que se ve como el verdadero paraíso. Bellísimo, imponente y majestuoso. Ok, tal vez esta cámara no lo capte tanto, los colores tan intensos. Pero realmente es azul, azul, azul turquesa con estas montañas de fondo. Ya veo por qué este lugar es tan famoso en Instagram y en redes sociales. Es una perra locura, la verdad. Estoy muy, en estos momentos estoy muy, muy, muy agradecido de estar aquí. Porque, sí, sin duda, yo venía con unos amigos de Estados Unidos acá. Y decían que esta era su palomita que querían poner en su lista de deseos. Y la neta, yo no en la mi lista de deseos. Pero ahora, sí, ahora ya es un deseo cumplido. Me siento muy agradecido de estar aquí. La razón por la cual aún se puede apreciar su majestuosidad es porque los turistas no podemos nadar ya en estas aguas. Para no dañar el coral y contaminar aún más. Solo se permite meter hasta las rodillas, no más. Pero aún así, aunque no se vea, se satura de turistas. Así que el mejor consejo es venir lo más temprano posible. Nos adentramos un poco más en esta playa secreta. Para llegar a un lugar en donde las vistas te dejan aún más estupefacto. Es irreal esto, de verdad. Es bastante irreal. Al final, se terminó convirtiendo en mi deseo cumplido más irreal que a la fecha puedo contar sobre un lugar. Está llenísimo de turistas, sí. Pero aún así, es el precio por ver esta maravilla natural tan perfecta. El tiempo aquí es bastante limitado, pero logramos sacar tomas para ustedes. Un lugar sin duda que vale por completo la pena. De verdad, es una belleza natural. Esto iría a ser una maravilla del mundo sin problema de Tailandia. Ahora sí, nos acercamos a la parte más fotografiada de Cofifi. Un lugar con mucho tráfico marítimo, pero que luego entiendes la razón. Llegamos a la laguna de aguas cristalinas, Pile. También llamada la laguna azul, es una oda a la perfecta e imponente naturaleza en su más pura presentación. Agua que en ningún otro país yo he visto y un paisaje sin igual que hace que parezca que estamos en un mundo de fantasía. En el mismísimo mundo de Avatar, fuera de este planeta. Y también como consejo, mucha gente vuela del planeta. Sin embargo, es un delito federal en Tailandia volarlo en un lugar sin un permiso. Así que por favor no se arriesguen. Pero yo les voy a compartir un poco de la maravilla de este lugar tomado desde las alturas. Llegamos a la isla de los monos, un lugar infestado de monos salvajes. Los cuales pueden contener rabia, por lo cual se debe tener mucho cuidado con ellos y no acercarse. Lamentablemente estaba muy lleno de turistas, así que por precaución no nos metimos más. Pero es igualmente impactante. No lo grabé porque se veía muy poco. Pero igual visitamos la cueva de los vikingos. Una cueva en donde se encuentran unas pinturas de guerreros y botes escandinavos. Se cree que vikingos quedaron parados en esta isla hace cientos de años. Actualmente no se puede visitar ya que está infestado de murciélagos. Y es bastante peligroso oler su excremento. Pero en donde sí pudimos desembarcar fue en Don Sai Beach. En donde desayunamos y tuvimos unos cuantos minutitos para refrescarnos del calor intenso. Yo creo que se iba a meter un chapuzón porque el calor, creo que ahorita estamos como a 31 grados, 32 grados. Está fuerte. Nadar con estas montañas alrededor era muy loco. Pero no fue suficiente nadada, así que nos fuimos a hacer snorkel. Era mi primera vez haciendo snorkel en otro país y en otro continente y en otro mar. Así que mi emoción era muy grande. Y fuera del snorkel en sí, el simple hecho de estar en estas aguas y tener estas vistas ya era invalorable. Aún así nos decían que tuviéramos cuidado porque en estas aguas rondaban pequeños tiburones asiáticos. Y no les voy a mentir, yo me estaba zurrando, yo estaba muy temeroso. Pero otra parte de mi, si quería grabar a esos tiburones tailandeses. Al final no encontramos ningún tiburón y el snorkel no fue el mejor que he tenido, pero el simple hecho de estar en estas aguas tan impresionantes y refrescantes, hacen que haya valido la pena el bajar. Y la verdad sí fueron momentos en los que me divertí muchísimo. Yo andaba como niño en chapoteadero. Y la verdad sí. Hemos venido a la isla Bambú y aquí vamos a estar como unas que una hora y media o algo por el estilo. Es una isla bastante más planita, hasta si no tiene montañas esta isla. Y aquí nos vamos a descansar. Ahora nos advirtieron que ni de coña vayamos a meternos al mar porque hay mucha mantarraya. Me estoy comando los pies. Y ahorita literalmente estamos como en una isla, como si estuviéramos en una isla desierta. Como si ahorita agarráramos esa pelota de voleibol y le diciéramos a nuestro amigo, o sea, como si estuviéramos en una isla desierta. No, fíjense que sí, sí está bien chido. Parece que estamos como, les juro que parece que estamos como si estuviéramos en las mamas o algo por el estilo. Jamaica Qué bonitos escenarios, Dios mío. Vean esta playita. De verdad, todo lo que hemos visitado ha sido de ensueño. Y espero que les esté gustando tanto como a mí porque, guau, yo estoy alucinado. Y la neta es que el tour que hicimos, la neta es que la parte de la playa de Mayan y, en fin, todo lo que hemos hecho ha sido bastante bonito. Qué gran manera de invertir tu dinero porque te regala experiencias ahora sí que para toda la vida. No suena muy cliché, pero es muy en serio. Al final, nos quedamos acostados durante una hora observando este paisaje antes de regresar. Y con ello, llega el final no solo de este video, sino que también nos despedimos de Tailandia. 10 videos sobre este país y aún me falta muchísimo por conocer y vivir. Se ha convertido oficialmente en mi país favorito. Por su gente, su calidez, sus paisajes, sus actividades, su cultura, su religión. Es un país muy, muy multifacético. Y que sin duda, te va a robar el aliento en más de una ocasión. Agradecido con la vida por haberme unido esto. Por haberme permitido conocer el país de la eterna sonrisa. Y gracias a ustedes por haber seguido esta travesía junto conmigo. Nos vemos muy, pero muy pronto, Tailandia. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!